En las últimas horas y luego de las audiencias en el caso del desvío de dinero de los recursos de adulto mayor, dos personas se declararon culpables. Los representantes legales de fundaciones aceptaron haber sido copartícipes de varios delitos, pero los exfuncionarios públicos no asumieron la culpa. En este momento hay que explicarle la opinión pública que en este momento están en imputación de cargos, todavía falta todo el proceso, estamos esperando conocer el fallo final, se ha avanzado, la fiscalía en esto ha tenido la agilidad para realizar toda la investigación y estamos a la espera de que rápido le podamos dar a conocer a la ciudadanía qué fue lo que sucedió exactamente con el tema de los adultos mayores. Por lo pronto la administración ha cooperado hasta donde ha sido necesario. Nosotros desde el primer momento, una vez que la personera empezó a adelantar estas investigaciones, nosotros separamos de sus cargos a los funcionarios que nos referenciaron, que estaban involucrados en este tipo de hechos, en esto hemos dado ejemplo, colaborado, agilizado, le hemos pedido incluso a los organismos de control que se esfuercen para que muy rápido la ciudadanía logre escadecer, nosotros no queremos perder la confianza que ha depositado en nuestra administración los ciudadanos. Asimismo, indicó Gallo que la Alcaldía Municipal está abierta para entregar cualquier información que permita esclarecer realmente qué sucedió, incluso dijo que ya entregó su declaratoria frente a estos hechos. La Fiscalía de manera responsable tomó el proceso desde la que se conoce como las fases precontractuales, nosotros acudimos a ese interrogatorio, pudimos haber renunciado, pero como bien lo he expresado, queremos de manera responsable ayudar a esclarecer rápido todos estos hechos y es nuestro afán lograr determinar qué fue lo que sucedió a ciencia cierta en la ejecución de todos estos contratos. Sobre la persona que actualmente elaboraba en las instalaciones de la Alcaldía, el alcalde manifestó que desconocía que éste estuviera involucrado en este proceso y manifestó que no se hará una investigación interna, pues los organismos de control correspondientes ya tienen el caso. Que nosotros apenas nos acabamos de dar cuenta ayer que el funcionario estaba involucrado en la investigación, de hecho fue la única captura que hubo en la alcaldía porque los demás todos son exfuncionarios, nosotros no teníamos información que el funcionario tenía responsabilidad en la investigación, en ningún momento ni la personería ni ningún modo de control nos informaron, lo que sí sucedió con los demás funcionarios que apartamos. Claro, este era un servidor público, no era de libre remoción y nombramiento, pero igual nosotros tendríamos la suficiencia para pedirle a un funcionario que no se encontrara más en la administración municipal.